La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es la institución encargada de representar, apoyar y fortalecer a las empresas constructoras del país, promoviendo el crecimiento empresarial de nuestros afiliados por medio de la gestión, asesoría, capacitación, formación profesional e integración de nuevas tecnologías. En la actualidad contamos con 9,000 empresas afiliadas en 44 delegaciones, 18 oficinas de representación y 10 oficinas de atención en toda la República Mexicana. Al impactar 3 de cada 4 actividades económicas, nuestro sector es la cuarta actividad en aportar al Producto Interno Bruto, además de ser el cuarto generador de empleos a nivel nacional. Como voz principal de la industria y conforme a lo establecido por la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, somos un órgano de consulta y colaboración entre los tres niveles de gobierno. Por lo que nuestra labor es fundamental para las grandes transformaciones sociales y económicas del país. Siendo conscientes de que la formación de capital humano es un elemento fundamental para la competitividad del sector, constituimos hace 43 años al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, ICIC, único en su tipo en Latinoamérica. Es el responsable de la formación y actualización de los trabajadores que laboran en todas las áreas de proceso constructivo. El ICIC cuenta con cursos especializados en estándares de competencia, desarrollo de actividades de liderazgo, sector energético, la seguridad, salud y protección ambiental, el manejo de herramientas, entre otros. Del mismo modo, creamos la primera universidad tecnológica perteneciente a una cámara, el Instituto Tecnológico de la Construcción, ITC, el único en México especializado en la formación profesional en el sector de la construcción, además de vincular eficazmente a los estudiantes con el campo laboral, entregando a la sociedad y a las empresas profesionales altamente calificados, con vocación de servicio, comprometidos a incrementar la calidad de obras en México. Tomando en cuenta el contexto de México, creamos una plataforma con la misión de analizar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación de obra pública y al presupuesto de egresos de la Federación, El Observatorio de la Industria de la Construcción coadyuva a transparentar los procesos de licitación, contratación, ejecución y finiquitos de los contratos, contribuyendo así al fomento de un sector altamente competitivo, de vanguardia, con responsabilidad social e innovación tecnológica. Enterados de la necesidad del gremio por contar con un área especializada, encargada del análisis e investigación de la coyuntura económica del sector, nació el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, SESCO, el cual tiene como compromiso realizar investigación económica objetiva, original e independiente, que contribuya a la definición de políticas y estrategias económicas que promueven el desarrollo del sector, o en su caso, detectar los obstáculos que inhiben su crecimiento. Finalmente, la Cámara instituyó al Centro Nacional de Ingeniería de Costos, SESCO, con el fin de orientar, actualizar y profesionalizar a las constructoras en materia de ingeniería de costos. Por esta razón, pone a disposición de nuestras empresas afiliadas, funcionarios de gobierno y supervisores, estudios e información que sirven para la formulación de presupuestos, control de gastos, planeación de proyectos y servicios de administración, con el fin de poder evaluar las obras del sector público y privado. Es así que, como la Cámara más consolidada de México, nos reinventamos de forma constante, con más de 70 años de experiencia. La historia de CEMI se sigue construyendo, refrendándonos como organización líder, trabajando por la responsabilidad social, empresarial y ambiental, participando activamente en la edificación de la nación que los mexicanos necesitan. Somos desarrollo, somos trabajo, somos calidad de vida, somos la voz de las empresas constructoras del país, somos la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 70 años edificando México, CEMIC.